Tuve la suerte de tener dos abuelas no solo maravillosas, sino absolutamente diferentes. Una italiana, nacida en el lago de Como, la abuela Josefina, y otra gallega, la abuela Sofía, andariega, libre, mujer independiente, si la había en esa época. En realidad las dos fueron las que me nutrieron de todo lo que yo escuché de chica. Mi abuela Sofía iba mucho a Paraguay porque le gustaban mucho las alhajas, el oro que se conseguía por ahí, parece. Y un día me trajo un disco, creo que 33 revoluciones, chiquito, de colores, que yo pude recuperar hace poco cuando murió mi madre, y se lo regalé a mi neta, que también se llama Josefina. La poesía se llamaba La tejedora de Ñanduti. Me acuerdo que decía algo así, graciosa, esbelta, pura y sencilla, con aleteos de nainumbí. Al brazo llega a su canastilla la tejedora de Ñanduti. Flores de ceibo, su boca imita, su talle fino como el pirí. ¿Quién la resiste si es tan bonita y hace tejidos de Ñanduti? Carlos la adora, y oye en el sueño dulces palabras en guaraní, y que la llama su amado dueño, la tejedora de Ñanduti. Ayer dijo, qué hermosa eres, oh paraguaya muerta por ti. Juntos haremos, si tú me quieres, muchos tejidos de Ñanduti. Mi mamá grabó, escribió en el libro del bebé, que una de las canciones que yo más escuchaba repetidamente, era la canción del ratoncito Miguel, que dice algo así como, el ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel, quien ha venido muy contento a jugar, porque el gato Misifus durmiendo en su camo está, sin sospechar esta fiesta de hoy. Y por último, yo aprendí declamación, obviamente, como correspondía a las niñas de su edad. Y la primer poesía que me enseñó mi profesora de declamación era el sapito Glogloglo, que dice así, Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito Glogloglo. ¿Vivirá en la chimenea? ¿Dónde diablo se escondió? ¿Dónde canta cuando llueve el sapito Glogloglo? ¿Vive acaso en la azotea? ¿Se ha metido en un rincón? ¿Está abajo de la cama? ¿Vive oculto en una flor? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito Glogloglo.